Asambleísta Bill Mandrani. ...afectuoso y también a los medios de comunicación y sobre todo a los ecuatorianos que están interesados y siguiendo este importante debate. Yo quisiera empezar reconociendo el trabajo de la Comisión Ocasional presidida por la asambleísta Encarnación Ducci y por todos los miembros de esta comisión que han trabajado incansablemente durante estos dos años. Mi reconocimiento también a todas las organizaciones sociales, a técnicos y en general a los sectores académicos que han contribuido también a enriquecer la propuesta y a presentarnos este código que ha sido construido de manera participativa. Yo quiero llamar a la reflexión, señor presidente y señores y colegas asambleístas, que esta reforma del Código de la Niñez nace a partir de los espeluznantes casos de violencia sexual en el sistema educativo nacional. No podremos dejar, no podremos olvidar que en el 2017 el caso Ampetra abrió y pudo observarse y evidenciarse actos atroces en contra de los niños y las niñas y los adolescentes. Esas cifras que fueron investigadas, que llegan alrededor de 3.500 niñas y niños, fueron abusados y muchos de ellos violados. La Asamblea crea esta comisión y le entrega y le otorga la gran responsabilidad de atender los temas y normas de la niñez y la adolescencia para encargarse principalmente de realizar una reforma integral al Código de la Niñez y la Adolescencia y para fiscalizar el cumplimiento de las recomendaciones, por favor, asambleístas, que se realizan en la Comisión Ampetra. Ese es el origen de la Comisión. Por eso el tema central de esta reforma y una de las mayores contribuciones son la protección de los derechos de las niñas y los niños y los adolescentes víctimas de violencia, de la violencia sexual y, por supuesto, los derechos de las víctimas de violencia. A eso fue creada. La situación de la niñez en este momento es muy grave y tenemos que estar absolutamente claros que la desnutrición crónica afecta al 25% de los niños en el Ecuador, es decir, 4 de cada 10 niños sufren desnutrición crónica. El trabajo infantil se ha incrementado. Cerca de 300 mil niñas y niños, adolescentes, trabajan, muchos de ellos, en situación de riesgo. La violencia sexual se ha incrementado y afecta a 3 de cada 10 niños, por favor, asambleístas. No pensemos en el hogar y desde la comodidad de nuestro curul o de nuestra familia. Pensemos en lo que está viviendo la situación de pobreza de los niños que son justamente en esta cadena y en esta cadena de miseria son los más afectados. 100 mil niños han dejado la escuela y al menos 5 de cada 10 niños sufren violencia física y psicológica en sus hogares, en las escuelas. Yo he presentado, señor presidente, quisiera que, he preparado una presentación y quisiera, por favor, por secretaría, que la podamos observar y puedan observar los asambleístas. ¿Concluyó la intervención de la asambleísta Birma Andrade? Ah, no. Aclaramos entonces. No es que haya concluido, sino que ha solicitado la presentación de una pantalla para que ella pueda ir haciendo su argumentación sobre la base del documento que ha solicitado al Departamento de TICS y Comunicación que sea presentado. Tal como se le ha anunciado, se está preparando esta presentación y ella avanza entonces en su intervención. Yo creo que iba a ser mi reflexión final y es que no podemos, después de dos años de trabajo de una asamblea y de un grupo de asambleístas, echarle al traste o al tacho de la basura. Esto no puede seguir pasando en el país. Aquí tuvieron y tuvimos la oportunidad en estos dos años de presentar nuestras propuestas, nuestras observaciones y nuestras alternativas. Pero vamos con la presentación, por favor, la siguiente, la mía. Con la introducción que realicé, precisamente el código está estableciendo claramente los tipos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Física. El 47% de padres golpea a sus hijos para disciplinarlos. En el tema psicológico, 4 de cada 10 niños y niñas sufre insultos, encierros y maltrato. En el tema sexual, 40 denuncias diarias, asambleístas, 40 denuncias diarias de enero a junio del 2020. La desatención, 33 mil niños y niñas mendigan en el Ecuador. La siguiente, por favor. La violencia sexual a niñas y a niños adolescentes. Aquí traigo cifras que han sido determinadas por el Ministerio de Educación. 10 mil 376 casos de violencia sexual en las instituciones educativas entre el 2014 y 2020. El caso Ampetra, al que ya me referí, que fue la agresión sexual contra 41 alumnos entre el 2010 y el 2011. El caso Principito, en el colegio La Condamine, con una injerencia política que tuvo muy fuerte en el año 2014. Hubo el caso de 50 denuncias contra docentes del colegio Vicentino de Puyo en marzo del 2021. Tres de cada cuatro casos de violencia sexual son contra niñas. La siguiente, por favor. En el Ecuador, desde el 2016 hasta el 2019, que tenemos efectivamente establecidas estas estadísticas y que están absolutamente documentadas, 13 mil 969 niñas y adolescentes fueron violadas. Esto si le equiparamos a la población de algún cantón. Yo lo he hecho porque precisamente es la población del cantón Espejo en la provincia del Carchi. Y quiero llevarles a que dimensionemos lo que es la población de un cantón donde estén niñas, adolescentes y mujeres violadas. 780 víctimas tenían menores de 10 años. Algo pasó con la presentación que se fue más bien a alguna votación. Por favor, si podemos corregir, señor presidente. Por favor, señor secretario. Avanza esta intervención por parte del asambleísta nacional Vilma Andrade, quien hasta el momento ha compartido con el Pleno de la Asamblea Nacional varias cifras en lo que tiene que ver con los tipos de violencia contra niños, niñas y adolescentes y también índices que manejan o que se manejan en torno a la violencia sexual en contra niños, niñas y adolescentes. Continúa proyectándose esta presentación sobre la cual se apoya el asambleísta Vilma Andrade. Aquí decía, señor presidente, porque yo creo que con datos que he traído, quiero evidenciar realmente la problemática social. 718 víctimas, decía, son menores de 10 años. Una niña violada cada 36 horas. Estos son los datos oficiales. 449 fueron violadas por familiares, profesores, personas cercanas en su etorno. La Fiscalía General del Estado recibe 11 denuncias diarias por violación. Y eso de las que se denuncian. Las niñas menores de 14 años son las principales víctimas. El 95% de veces los perpetradores están en el entorno cercano. La realidad, por supuesto, que es aún peor por las violaciones no denunciadas. Y aquí se decía que los niños se defiendan y que los niños avisen cuando ni siquiera se ha permitido que los niños tengan acceso a una educación sexual y de esa manera puedan, de alguna manera, protegerse. Estamos hablando de vidas y niños inocentes que están sometidos por familiares y por entornos cercanos a la violencia y a la violación. El siguiente, por favor. Estos, todos estos datos son de la Fiscalía General del Estado. Por favor, la siguiente lámina. En el periodo de 2014 al 2019, 1.362 víctimas menores de 10 años. En este mismo periodo, 417 mujeres fueron agredidas por su tutor, por el representante legal o personas del entorno íntimo familiar. Por favor, pensemos lo que ocurre en estas niñas. La siguiente lámina, por favor. El embarazo adolescente, y aquí ya se dio esos datos, es el segundo, el Ecuador es el segundo país con el más alto grado de embarazo adolescente. En el 2020, 3.390 consultas de control prenatal a niñas de 10 y 14 años de edad. Yo quisiera que alguno de ustedes, que todos imaginemos, a nuestra hija, a nuestra hermana, a una sobrina de 10 a 14 años embarazada, en control prenatal. ¿Acaso me pueden decir, y podemos decirle al país, que esas niñas se embarazan? Esas niñas son violadas. Ha habido 54.370 consultas de control prenatal a niñas de 15 y 19 años. Casi 158 consultas diarias, si lo ponemos ya en cifras, o siete consultas cada hora. Esos son los resultados de datos del Ministerio de Salud Pública. Más del 70% de niñas gestan con infecciones urinarias, con anemia, y lo que pone, por supuesto, en riesgo sus vidas. 128 niñas, de las cifras registradas, quedaron con lesiones físicas y psicológicas permanentes. Y aquí hablamos de que hay que salvar las dos vidas. ¿Y quién le interesa a esa niña de 10, de 14 años, que fue obligada a ser madre? Y que luego nadie se preocupa de esa niña que pasa a ser una cadena de pobreza. Porque qué coincidencia, sólo las niñas pobres son obligadas a ser madres. O sólo las niñas pobres, entonces, son las violadas. La siguiente, por favor. Aquí también quiero llamar también a la reflexión de lo que yo veo y avizoro, por supuesto, como avizoramos las mujeres, las madres y padres también, sobre lo que conlleva el embarazo adolescente y la maternidad. Un embarazo impacta trágicamente en las niñas, pues su cuerpo no está preparado para eso. O creemos que una niña de 10 años puede, o de 12 años, o 14 años, puede estar preparada para ser madre. Y todas en situación de pobreza. La tragedia se vuelve, por supuesto, más fuerte. Las consecuencias son la desnutrición, infecciones, lesiones genitales y reproductivas, y hasta la muerte. Su salud física es lesionada y también su salud mental, pues, ¿qué futuro, qué trauma puede tener una niña violada? Una niña embarazada pierde su niñez y compromete su futuro para toda la vida. De eso estamos hablando, del futuro de la vida de una niña violada. El estigma de la maternidad las excluye del entorno social y familiar, precarizando aún más sus condiciones materiales y comprometiendo sus expectativas y proyectos de vida. Y claro, ¿qué proyecto de vida puede tener una niña que está criando a otra niña? Está amamantando a otra niña. Eso es lo que hoy esta asamblea no puede dar la espalda. La siguiente, por favor. Tenemos denuncias de aborto. Claro, porque hay abortos clandestinos, porque hay abortos que se van a seguir produciendo, efectivamente, en esta cadena, que muchas veces las niñas se ven obligadas por justamente el agresor. 1.102 abortos de niñas de 10 a 14 años. 20.632 en adolescentes de 15 a 19 años. Los abortos se realizan, reitero, de manera clandestina y en pésimas condiciones de salubridad, lo que determina un problema grave de salud pública. Este es un problema de salud pública. No podemos engañarnos. En las áreas rurales, las mujeres no tienen las más mínimas opciones y sufren complicaciones de salud, perforación o extirpación del útero, infertilidad y hasta la muerte. La siguiente. Ahí concluye, señor presidente, despenalizar y legalizar el aborto es parte de la respuesta para cientos y hasta miles de niñas que viven en una violación, embarazadas y embarazos cada año. Hay un Estado, una sociedad y hasta una asamblea que discrimina y que no ha enfrentado esta realidad. La gran mayoría de los casos son judicializados y corresponden a mujeres pobres y menores de 20 años. Esa es la realidad que vive el Ecuador. La siguiente, por favor. Aquí están los datos de la Fiscalía General del Estado, porque mucho en el debate anterior se dijo que no hay mujeres judicializadas. Pues sí lo hay. Aquí está el dato a julio del 2019. Solamente en forma general, ya en el dato total, 5.046 mujeres fueron judicializadas por haber interrumpido el embarazo producto de violación. La siguiente. El sistema descentralizado de protección integral de la niñez crea órganos de definición, coordinación, evaluación, observancia, control y sanción. Los órganos de prevención y atención, restitución y reparación son absolutamente indispensables. Los órganos de protección, defensa y exigibilidad de los derechos, igualmente, como son fundamentales los órganos de participación. Esto conlleva el código. Hasta ahí la presentación, señor presidente, pero yo quiero concluir esta presentación haciendo un llamado a la Asamblea Nacional. Si bien hay temas, por supuesto un código tan amplio tiene contradicciones, puede tener contradicciones, puede tener diferentes posiciones, puntos de vista. Eso es obvio, que no todos podemos estar absolutamente de acuerdo en el texto del código. Yo misma veo con preocupación lo que ha pasado con los planteamientos hechos para tener una verdadera copartenalidad. Eso no ha sido efectivamente asumido, y perdón la copartenalidad, me trabé con la palabra, pero en todo caso el planteamiento hecho para tener la posibilidad, los padres en conjunto, el padre y la madre, poder ser responsables de la educación y todo lo que conlleva el seguimiento para la educación de sus hijos, que eso no ha sido contemplado. Por supuesto que nos llama la atención y ojalá pueda advertirse y asumirse la coparentalidad como un efectivo derecho que también se tiene en la sociedad. Pero más allá, digo, señor presidente, de estas falencias, yo quiero hacer un llamado a esta Asamblea, que tiene la oportunidad al menos de construir una propuesta y un código que efectivamente lleve a devolverle a las niñas, a los niños y los adolescentes la seguridad de que hay un Estado en su conjunto que los protege. No demos la espalda, no demos la espalda, y tampoco mutilemos el código porque también podría ser otra posibilidad. Vamos a apoyar y justo la parte medular importante del código lo dejamos fuera. Yo llamo, ojalá, señor presidente, a que existan unas conversaciones y diálogos entre todas las bancadas para que se pueda aportar y, perdón, aprobar este código que ha sido trabajado durante dos años. Mi felicitación y mi abrazo sincero a todas las asambleístas y, por supuesto, principalmente al asambleísta Encarnación Duche, que es también mi compañera de la Bancada de Integración Nacional. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores legisladores. Teníamos allí la intervención del asambleísta nacional.